...desgraciadamente entrega la Patagonia desde el Río Negro hacia el sur, que era una Patagonia que debimos haber mantenido, pero se especulaba mucho que ese era un territorio muy grande, muy difícil de controlar, lleno de indios muy agresivos, y que no tenía mayor rentabilidad económica. Hubiéramos tenido que invertir gigantescas fuerzas y recursos para mantenerlo, a cambio de nada, pero sí nos obsesionamos por mantener el Estrecho Magallanes y la mitad de la isla grande, Tierra del Fuego al menos, y sobre todo toda la costa del Estrecho Magallanes, y las islas del más al sur, las islas que van hacia la Antártica, sí nos obsesionamos por mantenerlas como propia. Y eso se consiguió en el Tratado de 1881, que le permitió al general Roca, que ya después había asumido como presidente de la República, después de Nicolás de Avellaneda, le permitió avanzar con el ejército argentino desde el Río Negro, a donde había llegado en la operación del año 1879. Entre 1879 y el 81, Argentina avanzó desde los fuertes que estaban al sur de Buenos Aires, y al sur de Córdoba, desde los fuertes justo al sur de esa línea, hasta el Río Negro. Y con eso Argentina prácticamente duplicó el territorio argentino, solamente con esa operación. Pero no pasaban al sur porque había una idea de que, desde el Río Negro hacia el sur, era la Patagonia chilena. Y si bien hoy día, en el relato, los argentinos no reconocen esto, y creen que la Patagonia no era de nadie, y que se estaba en disputa entre Chile y Argentina, en esa época sí había ciertos argentinos que estaban conscientes de que la Patagonia era chilena, era lo que se llamaba el Chile Nuevo, de los antiguos mapas de Cano y Olmedilla que se habían hecho en la época del Imperio Español, donde se le asignó a Chile ese territorio. Ahora Chile, en la época del Reino de Chile, en la época del final del Imperio Español, antes de la independencia, no pudo controlar lo que se llamaba el Chile Nuevo, o sea, la Patagonia. No lo pudo controlar porque siempre se les impidió la violencia y la habilidad militar de los araucanos, de los araucanos, que no permitieron al ejército chileno cruzar fácilmente hacia la Patagonia y controlarla. Y los araucanos empezaron a desplegar poco a poco hacia la Patagonia y a controlar a otras tribus que había en la Patagonia, y ejercieron una influencia militar muy fuerte, no solo del Bío Bío al Sur, sino que también en la Patagonia, en forma creciente. Entonces, a Chile se les impidió controlar la Patagonia. Y eso, con el hecho de que nos metimos en esta guerra con Perú y Bolivia, y no queríamos una tercera guerra con Argentina, nos permitió finalmente las negociaciones transar y aceptar este tratado del 81, donde nosotros entregamos gran parte de la Patagonia, pero conservamos la estrecha de Magallanes, las islas al sur del Beagle, y la mitad de la isla grande, Tierra del Fuego. Y esa guerra...